El reloj se ha dañado Pero el hambre despierta Son las seis y en la puerta Oigo un hombre gritar Vendo leche sin agua Vendo miel, vendo pan Y dinero no hay Por eso salgo siempre a caminar En busca de una flor para mascar Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo que sueño ya es verdad Y recorro el camino Reconozco al bendigo Siento que vive en mi Como el sol sobre el trigo El sencillo estribillo Que una vez aprendí Y yo camino Y no termino Y yo camino Y no termino Seré yo así Pues que el camino no tiene fin Tengo los pies cansados La boca está reseca Son las seis y en la iglesia Oigo el cura Oigo el cura mandar Pensando Pensando que a la vuelta de la tarde Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo que sueño ya es verdad Y recorro el camino Reconozco al bendigo Siento que muere en mi Como el sol Como el sol sobre el trigo El sencillo estribillo Que una vez le aprendí Y yo camino Y no termino Y yo camino Y no termino Y no termino Seré yo así Pues que el camino no tiene fin Y yo camino Y no termino Y yo camino Y no termino Seré yo así Pues que el camino No tiene fin Y yo camino Y no termino Y yo camino Y no termino Y yo camino Y no termino Seré yo así O es que el camino No tiene fin Y no termino Y no termino Y no termino